Yo estuve en Táchira el sábado, pero primero estuve en Falcón, en Coro, era impresionante. No sé si ustedes conocen San Cristóbal, la quinta avenida, desde el puente hasta el final. Nunca antes, me decía el pueblo en San Cristóbal, nunca antes tantas personas. Pero lo más bonito ayer en Caracas, que no solamente se desbordó la Bolívar, era la Bolívar, era todo. Nosotros, lamentablemente, no tenemos autorización para poder tener tomas aéreas. Por ahí se filtró una foto desde el helicóptero que estaba haciendo las fotos, las tomas del gobierno. Entonces, bueno, hay limitaciones. En una situación normal, lo lógico sería que uno tuviera posibilidades de que ustedes se montaran en un helicóptero, como en todos los países del mundo, y ustedes pudieran hacer su toma, evaluar. Pero lo más grande de ayer, como ha sido en todos los estados del país, que a donde yo voy es el pueblo del sitio. Por eso, además, mi estrategia ha sido estar en un estado, fíjense hoy, por ejemplo, bueno, hoy estoy más o menos cerca, pero mañana me voy de Mérida a Anzuategui. Es decir, para que no quede ninguna duda que el pueblo que está en Anzuategui no es el mismo pueblo que está en Mérida. No es que vamos en caravana, moviéndonos de un estado a otro. Yo los invito a que ustedes comparen.